Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. Mi invitado de hoy es Siles Martínez. Él es futbolista de Piratas Football Club, para la cual jugará Liga 2 y ha sido contratado para esta temporada 2024. Bienvenidos, Siles, y gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no? Y gracias por la entrevista y, nada, empecemos. Yo te agradezco porque sé que están ya a puertas, a puertas, como se dice, de iniciar el torneo Liga 2. Pero antes me gustaría invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos y no olviden de compartir la entrevista, dejar sus comentarios y darle like. Siles, tú te iniciaste en las divisiones menores de León de Huánuco. Además, tú eres de Huánuco. Cuéntanos un poquito de tus inicios en el fútbol, allá en León de Huánuco, cuando tenías 12, 14 años, más o menos. Bueno, la verdad empezó cuando yo estaba jugando en mi barrio y su papá de Johan Fano, que en paz descanse, me vio jugar en mi barrio y me invitó, ¿no?, a que pueda ir al equipo, ¿no?, y le comenté eso a mi papá y mi papá me dijo, claro, no hay ningún problema. Bueno, y fui, fui y me quedé y estuve ahí con el profe hasta los 14 años. Bueno. Y ya después... Bueno, de ahí, bueno, en tu caso hay un dato curioso. Normalmente, los jóvenes como tú priorizan el fútbol antes que los estudios, pero en tu caso fue todo lo contrario. Priorizaste los estudios, tal es así, que antes de que concluyas el colegio, ingresas a la universidad, a la Hermilio Balizán, que es una universidad pública ahí de Huánuco. Pero cuéntanos, ¿este desprendimiento del fútbol para dedicarte a los estudios? Ah, eso se da prácticamente en el 2014, ¿no?, cuando León se va a la baja y yo ya estaba ya en la pre-reserva como menor y cuando León se va de baja ya prácticamente la reserva, la pre-reserva, todo se va prácticamente al agua y mi papá me dijo, ya dijo ahora qué es lo que vas a hacer, vas a seguir jugando o vas a seguir estudiando. Y le dije, no, pal, al final quiero ingresar a la universidad y voy a dedicarme a estudiar. Y ya me dediqué a estudiar todo el quinto año y cuando el examen se daba casi fin de año para noviembre y postulo, ¿no?, y ingreso, ¿no?, en el puesto cuatro de doce vacantes. Y ya, pues, antes de terminar el colegio ya había ingresado y estaba más que tranquilo y era el único que había ingresado en todo mi colegio. Ya todos se sintieron feliz. Ya me sentí bien también, ¿no?, y ya de ahí me dediqué a estudiar. ¿Te consideraste o te consideras un alumno aplicado? Sobre todo hablando de tu época escolar, ¿no?, porque como te decía, los jóvenes a veces priorizan el fútbol y se descuidan de los estudios, por decirlo así. ¿Te consideraste o te consideras un alumno aplicado? A juzgar por tu nota diría que sí, pero ¿cómo te consideras tú? No, la verdad, aplicado, aplicado, no, ¿no? O sea, sí soy un poco, como que digamos, empeñoso, ¿no?, porque estudio lo normal, ¿no?, para poder estar en el top cinco de los mejorcitos, ¿no?, porque nunca me ha gustado quedarme atrás, ¿no? Bueno, digamos que esa competitividad de la cual te caracteriza, también la estás volcado al fútbol, ¿no?, porque eres un futbolista, digamos, también muy entregado, ¿no?, en la medida que has sido partícipe del fútbol, ¿no? Luego te vas a la Alianza Universidad de Huánuco. Cuéntanos un poquito de tu llegada a la Alianza Universidad de Huánuco. Ah, sí, o sea, yo prácticamente en la universidad estaba jugando futsal, ¿no?, y para el 2018 me pongo a jugar copa en el cultural de Tarapacá en la Liga de Huánuco. Y después de eso, la Alianza Universidad asciende y me llaman al siguiente año, en 2019 me llaman para pertenecer a la reserva, porque prácticamente querían talento huánuqueño, ¿no? Y acepté y formé parte de la reserva y después me subieron al primer equipo, estuve entrenando, compartí el vestuario con grandes jugadores, ¿no?, que habían llegado ese año a la UDH, que estaba el Neca Vilches, Jack Durán, Julio Landauri, el Pitupito Rosel, y había varios, ¿no?, y prácticamente ya yo llegué casi cuando tenía 20 años y llegué a la UDH. Claro, llegas a la UDH allá por el 2019, pero justamente entre León de Huánuco y las divisiones minoras y Alianza Universidad es donde te dedicas al estudio. Pero bueno, sigamos con el tema del fútbol, luego regresas al León de Huánuco, viene la pandemia, luego te vas a otro equipo, hasta que llegas al Ecosen, que juegas Copa Perú, donde brillaste. Cuéntanos un poquito de tu llegada al Ecosen. Sí, o sea, el 2022, nosotros con el León de Huánuco vamos a ser un amistoso, ¿no?, con el Ecosen. y el Ecosen ahí recién estaba pintando un proyecto serio y nosotros vamos para su presentación, el León de Huánuco y hago prácticamente diabluras ahí en Sierra de Pasco y todos los directivos se me acercaron a pedirme el número, a felicitarme y me querían traer sí o sí y creo que ellos querían que perteneciera sí o sí al Ecosen en el 2023 nada más y me llamaron y les acepté, ¿no? y de ahí me dijeron que no podía reforzar hasta la finalísima por el tema de las reglas, que no se podía reforzar de un departamento a otro. Bueno, y ya, después del próximo año, el 2023, me llaman, me dicen que quieren contar conmigo, que ahora sí el proyecto va serio porque el 2023, el 2022 también se eliminan casi en la última fase con el Garcilaso, con el Deportivo Garcilaso y el Garcilaso Asciende y ya, el 2023 iba a irse con todo, un proyecto serio y acepté, ¿no? y me uní al Ecosen ahí. En efecto, llegas al Ecosen y ahí justamente coincide nada menos que con Raymond Manco. Cuéntanos tu experiencia de trabajar con Raymond Manco. ¿Qué recuerdos gratos tienes el hecho de haber compartido entrenamientos y también, bueno, partidos junto al a Raymond Manco? No, sí, al principio cuando llegó Raymond Manco a Cerro de Pascos, o sea, prácticamente el clima le afectó, ¿no? Tenía que jugar con una borra, con su casaca, o sea, no, no se aclimataba fácil y decía asumar que frío para más horrible, o sea, el frío era fuerte y y el rey siempre nos aconsejaba, siempre nos aconsejaba a los menores, nos decía que que nos esforcemos, que el fútbol es prácticamente algo corto, que viene y así como viene también se va rápido y uno a veces piensa que sigue siendo joven y ya no lo es. Bueno, y también y también nos decía que también nos decía que todos acá debemos pensar siempre en nuestra familia, ¿no? en nuestra familia que ellos tienen que ser el el motor, ¿no? para lograr nuestros objetivos, nuestras metas y el rey vino bien, ¿no? a unir al grupo siempre con sus experiencias, con todo lo que él había vivido, aconsejaba al grupo y hacía que el grupo se sienta mejor, ¿no? ¿Considerabas en ese momento que era uno más o tenía ciertos privilegios por ser rey un mango? No, la verdad él llegó así como como si fuera uno más de nosotros, ¿no? No no exigió mucho, ¿no? Porque almorzábamos en el mismo lugar, dormíamos prácticamente en la misma ciudad y no no es que porque sea rey momanco él exigía muchas cosas o pedía muchas cosas, se unió bien al grupo, ¿no? Llevó un tipo humilde, se acopló a nosotros fácilmente, bromeaba con nosotros, prácticamente o sea, se vio que era un tipo de barrio, un tipo que la sufrió antes, ¿no? Y no es que digamos porque es rey momanco se creía la gran cosa, no, nada, al contrario, para mí era prácticamente hasta por decir un poco más humilde que algunos, ¿no? del equipo. Bueno, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido y no olviden de compartir la entrevista, dejar sus comentarios y darle like. Sí, les, allá por el 2007 Raymond Mango justamente formó parte de esa generación de los jotitas, tú tendrías más o menos entre ocho años, más o menos, ¿qué referencia tenías tú de Raymond Mango? ¿Qué sabías de él? No, para esa edad después de que fueron al Mundial Alto, había salido una serie, los jotitas y ya, esa serie también, ¿quién no la ha visto, no? Y prácticamente los de mi categoría, prácticamente todos querían ser como los jotitas, ¿no? Querían ser como los jotitas y el que más sobresalía ahí era Raymond Mango, ¿no? Claro, fue... Porque era el más talentoso. Claro, fue uno de los mejores del torneo junto a Javier Rodríguez en aquel entonces. Pero bueno, siguiendo con la entrevista, ya olvidándonos un poco de Mango, sé que ahora tiene su pouca, también aconseja mucho a la juventud desde su experiencia que él se toma como ejemplo a no seguir, Claro está. Cuéntanos esto del sobrenombre de Payasito. ¿Cómo surge esto del Payasito? ¿Es por tu look o es por otra razón que no sabemos? No, sí, la verdad, ahí en mi barrio, en Guanacu, en Pumares, me pusieron, ¿no? Payasito y de ahí ya se me quedó la chapa y de ahí empecé con esa chapa a coincidir con amigos y no, sí, él es Payasito, Payasito y ya se me quedó como Payasito nada más. Bueno, ya hemos hablado un poco de tu historia futbolística y que bueno, ya nos has contado cómo es que dejas el fútbol por dedicarte a los estudios para que la gente sepa tú has estudiado contabilidad, ahora estás siguiendo una maestría, lo cual demuestra tu dedicación por el fútbol. Si tuvieras que hacer hablando ya en términos contables, ¿cuál sería el balance a tus 25 años sobre tu relación con el fútbol? ¿Cuál sería ese balance? Bueno, la verdad sería prácticamente le iría más por el tema de los estudios que es un factor que me ayudó bastante, ¿no? Porque ahora prácticamente ya puedo dedicarme al fútbol al 100 y en lo personal creo que me está ayudando bastante el salir de mi zona de confort, Y gracias a la experiencia que he adquirido, a todo lo que he vivido, todo con grandes jugadores que he compartido, creo que he llegado a la conclusión que el tren pasa una vez y hay que chaparla, y a este año a cumplir nuevos objetivos y nuevas metas. Qué bueno esta frase, el tren de las oportunidades no pasa a cada momento, dicen, pero soy un convencido de que la vida y el fútbol da oportunidades y ese es su caso, ¿no? Justamente tu experiencia de haber jugado en el Ecosia en el año pasado y de haber trascendido porque tal es así que un medio con mucho arrastre y muy conocido te hace una nota y te denomina como el Maradona de Cerro de Pasco. ¿Cómo tomas esto? Porque mira, mira tú la magnitud del elogio, te están comparando nada menos que con Maradona. ¿Cómo tomaste esto? No, sí, la verdad yo cuando cuando vi la nota me me alegré mucho, ¿no? Me sorprendió y ahí en el equipo todos me empezaron a decir ¡Oye! Maradona, Maradona, ahora eres Maradona de Pasco y toda la gente me felicitaba, ¿no? Porque prácticamente o sea, estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Por eso es que de repente el medio del trome se dio el afán de escribir una nota sobre mí y agradecido, ¿no? con el medio y eso era una muestra de que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Bueno, y eso te ha valido justamente para que equipos de la misma copa pero este año y de Liga 2 como el pirata hayan puesto los ojos en ti y hayan decidido contar con tus servicios. ¿Cómo tomas esto de tu llegada a piratas? ¿Cómo así es que se da? Primero cuéntanos cómo es que así se da lo de tu llegada a pirata, cómo se da el contacto, qué te sedujo de la propuesta y de jugar en una región que no es la tuya porque si tú eres de Huamuco vas a jugar Oremán Valleque. Cuéntanos un poquito de tu llegada a piratas y cómo se dio. No, la verdad yo pertenecía al Ecosé y estaba confiado que seguiría ahí porque el proyecto iba a continuar y no iban a descansar hasta lograr el ascenso y después me llamó el presidente Farid del Piratas y me dijo que quería contar conmigo este año que se está armando un bonito grupo y está viniendo el profesor que también es un profesor que ya tiene ascensos y el proyecto va en serio y me dijo que voy a tener oportunidad y que no desperdicie estas oportunidades porque jugar en una Liga 2 estás a un paso de llegar a Liga 1 es lo que me cambió de repente la mentalidad la perspectiva y lo tuve lo asumí como un reto para para mí y para mi carrera futbolística y este año hacer las cosas bien para que todo salga de maravilla bueno digamos que el panorama se pinta para que de alguna manera luzcas tu talento porque hay que reconocer que talento tienes y no lo digo yo el trome te ha hecho la nota resaltando tus cualidades pero justamente hablando de esas cualidades futbolísticas que posición te acomoda bien porque te he visto jugar el típico 10 el tipo de enganche pero también te he visto por extremos ¿cuál es tu posición que te acomodas dentro de la cancha y que te ha dicho Jair Gutrón ahora que ya estás jugando ¿dónde te va a considerar dentro de su esquema? No la verdad si siempre he jugado ¿no? por extremo bien sea derecho o izquierdo y también por el dribbling que que tengo siempre me hacían jugar de de falso nueve ¿no? de media punta pero más me me acomodo por las bandas por extremo y el profe y ahí me está usando de extremo ¿no? y también me está probando de falso nueve digamos que ya conociendo tu talento pues evidentemente Jair te utilizará donde mejor resultados le des te preguntaba esto porque es bueno saber siempre la la opinión del futbolista porque a veces el técnico te puede tomar de acuerdo a las necesidades del partido ¿no? pero qué bueno que lo sepa dime tú ¿qué referencia tenías o qué información tenías tú de Piratas Fútbol Club antes de llegar a ese club? no la verdad yo de Piratas lo que recuerdo es que en el 2018 cuando estaba peleando el ascenso con la UDH y yo estaba en Huanco y vi los partidos ¿no? del Piratas con la UDH y ascendió Piratas ascendió Piratas a la Liga 1 y la UDH tuvo que luchar todavía por el otro medio para que pueda ascender jugó contra la Liga 2 todavía la UDH y de ahí recién ascendió y después de eso ya no tuve conocimiento del Piratas hasta que me llamó ¿no? bueno digamos que esto es lo del fútbol para aquellos que se dedican a veces no están mirando todos los equipos a los que hay ¿no? en el abanico de posibilidades simplemente se llega a la propuesta la analizas y ya está entiendo esa parte tuya ¿no? pero que ahora que ya estás en el Pirata ya entrenando ¿cuáles son las expectativas? porque estoy seguro que los hinchas de Piratas ¿han puesto los ojos en ti? ¿han visto pues que te caracteriza el dribbling la magia del fútbol eso que hace falta en estos tiempos ¿cuáles son tus expectativas con Piratas? la verdad es mis expectativas son grandes ¿no? como la mayoría o digo todos del grupo ¿no? que todos quieren lo mismo tenemos un objetivo en común que es ascender este año y el profe la tiene claro que este año tenemos que pelear y con el 100% de repente no nos puede bastar y eso hace que cada uno tenga una meta clara ¿no? estar al 200% porque porque al estar al 200% vamos a conseguir el objetivo y el mío en lo personal es mostrarme demostrar que estoy para afrontar tranquilamente la Liga 2 como digo ¿no? o sea no es que en Copa Perú haya malos jugadores pero a veces piensan que Copa Perú es menos que la Liga 2 y menos que la Liga 1 ¿no? y estoy aquí para demostrar que en el fútbol todo se puede ¿no? que bueno que bueno tú que que sepas un poco poner las cosas en claro ¿no? porque es verdad la gente a veces en el concepto que tienen del fútbol consideran que la Copa Perú es de menor relevancia pero no es así es ahí donde se ve incluso es denominado el fútbol macho mira tú esa connotación que le dan y por algo es ¿no? quiero invitar a todo el público que nos sigue en el Facebook o en Instagram que pueden ver la entrevista completa en Youtube y no olviden de suscribirse para que les pueda llegar este tipo de contenidos Siles tú acabas de hablar de las expectativas con el equipo con Pirata pero ¿cuáles son las expectativas en el plano personal? tú como futbolista en lo personal bueno en lo personal es prácticamente aprender ¿no? de todos los mayores y y mejorar en cada entrenamiento para que eso me pueda servir más adelante y este año voy a esforzarme al máximo para estar en las condiciones de estar disputando una Liga 1 ¿no? el próximo año bueno esperemos que así se dé y que tus que tus metas se logren ¿no? y bueno volviendo al tema de 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 piratas y el lugar la ubicación donde se encuentra este equipo dime ¿cómo ya te adaptaste a la ciudad a Chiclayo a Lambayeque? cuéntanos un poquito ¿cómo ha sido el proceso de adaptación y qué ¿cómo ha sido justamente ese ese proceso? no si al principio cuando llegué el primer día nos hicieron entrenar a las 10 y llegamos y el calor el calor estaba pero fuerte 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 así y ya habíamos entrenado en el estamos entrenando en la videna y es sintético así que toda la planta del pie está como quemada y decía no va a aguantar este calor si sigue así no va a aguantar y pensé que era el único que me estaba chocando y creo que a la gran mayoría también le estaba chocando y decidieron cambiar el horario a las 7 y cuando cambiaron a las 7 ya me sentí un poco mejor porque el calor en sí en sí me dejaba muerto muerto porque allá en Huánco también es un poco de sierra y peor que el año pasado estaba jugando en Cerro del Pasco que es la ciudad más alta del mundo me había acostumbrado al frío y pasar del frío al calor me había chocado un poco pero ahora ya estoy mejor estoy mejor y me sigo adaptando porque tampoco es que en una semana o dos semanas ya agarres el ritmo pero ya estoy mejor ya no me canso tan rápido y estoy bien digamos que ya te aclimataste ya te adaptaste y eso es bueno eres joven además estoy seguro que bueno no tienes familia me refiero a hijos esposas pero extrañarás seguro a tu familia a tus papás a tus hermanos pero bueno es parte del fútbol y todos los que se dedican al fútbol saben que esta profesión es itinerante estás un día aquí de pronto estás allá donde te lleven los equipos donde te contraten Siles hablando justamente de tus cualidades futbolísticas hemos visto por ahí la bicicleta de Zinedine Sedan en una jugada tuya que le hiciste otros otras jugadas conocidas que son que le viene bien al fútbol como espectáculo dime la gente los hinchas sobre todo de piratas van a ver en ti ese tipo de jugadas que son seguro suscitadas producto del juego o tú ya más o menos sales con idea de qué va a jugar qué jugada vas a hacer hoy por ejemplo no la verdad eso sale en el momento de acuerdo al partido y ahorita prácticamente la gente puede pensar que eso me sale así de la nada pero también en los entrenamientos lo practico lo practico para que no poder equivocarme y tener más confianza en hacer las jugadas y ahora con el piratas prácticamente el profe es un poco más táctico o sea te pide tres cuartos para atrás jugar en primera en segunda y me dijo de tres cuartos para arriba haz lo que tú quieras haz show me dijo haz show y ya y ahí llegó o sea tenemos garantizado show de tu parte en cada partido que te veamos lo cual le hace bien porque digamos que el fútbol tiene esa magia que se extraña incluso en jugadores tales así que te logramaron como el Maradona de Cerro de Pasco y debe ser por la por la habilidad que tienes con el balón en la cancha sobre todo en la cancha porque una cosa es hacerla fuera de ella y otra cosa en plenos partidos Siles deseo los minutos que nos quedan de la entrevista para que te dirijas al público no sé a los hinchas de Piratas Fútbol Club a los hinchas de Lambayeque a tu familia a tus amigos que les tienes que decir deseo los últimos minutos de la entrevista bueno decirle a la hinchada de Piratas que confían en nosotros que el grupo está trabajando para lograr el objetivo que es devolverle a Piratas el fútbol profesional que es un club que se lo merece y también mandar un saludo para toda mi gente hermosa de Huanco también para toda la gente de Cerro de Pasco que me ha tratado con mucho cariño y para mi familia que se encuentra en Huanco y justo hoy día mi sobrinita está cumpliendo tres años mandarle un abrazo y como digo esto es cosa del fútbol y a veces no estamos en las fechas que uno quiere pero de todo corazón mandarle un abrazo y nada agradecer al público en general que está viendo esta entrevista bueno si les el tiempo nos ha ganado pero estoy seguro que esta es la primera entrevista de muchos que vamos a tener espero que siempre estés presto a atender mi llamado yo te agradezco porque la verdad que fue la primera que aceptaste sin titubear sin nada dijiste va va la entrevista y aquí estamos yo te agradezco porque sé que tienes que hacer otras actividades descansar ya prácticamente la otra semana está iniciando la liga 2 estoy seguro que hay que estar mentalizado muchos éxitos y todas las bendiciones del mundo estimados y gracias por la entrevista muchas gracias a usted por la entrevista y nada estamos para servir muchas gracias y gracias por la buena vibra bendiciones bendiciones cuídate gracias